Eso que te falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo Cuando tú se acataque en el corazón, de cuando en vivo casi empecé en tu piel No hay que hacer la piel cuando ya no hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte, es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo, como yo, para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie, bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Si era que esta noche no se acabe, es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo, como Ozuna Aquel día te vi y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro No te lo voy a negar 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 She's going to get you All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby La secreta que te ha roto Te sentí como crujilla Antes de la casa suero Yo sabía que se rompía Está parpadeando La luz del descansillo Una voz de la escalera A mí cruzando el casillo Malamente Así sí Malamente Mira Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Se ha puesto la noche rara Enseñor una estrella Me lo dijo esa gitana Que mejor no sabía verla El club no es el mejor sitio para encontrar el amor No, no, no Tú me jugarás todo para que conmigo se dé un show Mena Mena Yo llegué sola En busca de ti Ya me imagino lo que vamos a hacer Si andas sola En busca de mí Yo lo sé Girl, you know I want your love Last night you were in my room And now my bed she'd smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body Oh, 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 oh I'm in love with your body Oh, 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 oh Y la madre es que me baila así Oh, 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 oh Enamorado de tu cuerpo Baby, they discovering something brand new I'm in love with the shape of Si fuera tú me doy la vuelta Antes que toques a mi puerta Piénsalo bien que aún más tarde No ves, no ves Que traigo nubes de equipaje Que de dolor he hecho mi traje Y que la vida de este viaje Verás, verás Toda mi noche y mi luz Que sentirás solo tú Soy dolor Soy un nudo en la garganta Una canción Soy tormenta de esperanza y destrucción Trae, soy pura confusión Bienvenido, amor, a mi contradicción A mi contradicción Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando que la música no pare ¿Cómo a ti te gusta que la noche no se acabe? Oh, zona Ay, mami, sacude, está por encima El doma se leca La canalina, una máquina de baile Siempre domina, no paramos Que soltamos pegaditos Tengo una máquina en que tú tengas tu aceite Yo tengo el mío, hay un lío Y en la música tiene poderío Esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y en Colombia PR que se río con los ríos Quiero que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na Oh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás A mí te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te culo el olor es de mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty And I know you wanna do me Say buri, 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 buri Tu vaina hasta abajo, disfruta el amor Thank you, me la snap Candy, back the gym Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Párate fuerte Si juegas aquí Hey, yo soy wet Baby, yo soy wet Say buri, 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 buri And I know you that Well, it's 1989 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!